Bueno, vamos a hacer aquí la solución de la asignación. Para intentar hacer una idea de cómo resolverla. El primer ejercicio decía que una urna contiene 6 cartas con el número 3 y 4 cartas con el número 8. Por lo tanto, tenemos 10 cartas. Esa era una de las cosas que tenemos que estar pendientes. Entonces, tenemos 10 cartas. Entonces, podríamos, una manera de resolverlo es haciendo un diagrama del árbol porque te está diciendo que la variable aleatoria es la suma de las dos cartas. O sea, que si tienes cartas con 3, pues 3 más 3 son 6. Tienes suma 6 y ya la tienes aquí. La otra sería la 3 más 8, que sería 11. Y 8 más 8, que sería la suma de 16. Entonces, creamos un diagrama del árbol con esas probabilidades. Entonces, tenemos aquí. Yo le puse un 1, que si la carta primera que sale es un 3, hay 6 de 10. Hay 6 cartas con el número 3 de 10 cartas. Si sale de nuevo, te quedan 5 de 9. Ya eso lo habíamos discutido en la clase, en el diagrama del árbol que hicimos cuando estuvimos presenciando. Y ahora, si sale 3 primero y después un 8, quedan los 4 8 de 9 cartas. Y entonces, si sale el 8 primero, tienes 4 8 de 10 cartas. Y si sale el 8 de 9, va a tener 3 8 de 9 cartas. Y si sale el 3 segundo, vas a tener 6 3 de 9 cartas. Entonces, ¿cuáles suman? ¿Qué combinaciones tenemos de las sumas que habíamos hablado? Bueno, la suma de 6 es única. Es que salga 3 en el primero y 3 en el segundo. Ahora, la suma de 11 tiene dos opciones. Tienes que sea. Y aquí puso un igual, podemos decir como que equivalente. Como que estamos buscando. No es que la probabilidad de ese evento es 6. Es que para buscar probabilidad de suma 6 y probabilidad de suma 11. Si suma 11, tiene que ser que sale 3 en el primero y 8 en el segundo. Más que sale 8 en el primero y 3 en el segundo. Y esas son las probabilidades que vamos a ver aquí que he calculado. 3 en el primero y, porque la probabilidad de 6 es 3 en el primero y 3 en el segundo. Es 6 décimos por 5 novenos. Cancelamos y es 1 tercio. La probabilidad de 11 es que sea 3 en el primero y 8 en el segundo. Para una probabilidad de más la probabilidad de 8 en el primero y 3 en el segundo. Que era 6 décimos por 4 novenos. Más 4 décimos por 6 novenos. Y eso simplificando nos da a nosotros 8 quinceavos. La única manera que salga 16 es que sea 8 en el primero y 8 en el segundo. Por lo tanto es 4 décimos por 3 novenos. Y eso simplifica a 2 quince. Por lo tanto nuestra tablita es la siguiente. 1 tercio simplificado de que sume 6. 8 quinceavos de que sume 11. Y 2 quinceavos de que sume 16. La segunda pregunta era. Determine el valor promedio y el valor esperado. Para el valor promedio lo que usamos es la fórmula. El valor promedio es x por p de x. El primero es 6 por un tercio que es la probabilidad de que salga suma 6. El segundo es 11 que es la x. Y x es 11 por la probabilidad de que sume 11. Es 8 quinceavos. Más el tercer número es 16. Más por la probabilidad de que salga la suma de 16. Que es 2 quinceavos. Simplificamos todo esto. Esto es 2. 88 es 15. 32 es 15. 15 por 2 es 30. Sumamos todo esto. Nos da 150. Dividimos entre 15 y es 10. ¿Ok? Porque esto es 90 y 60. 150 es 10. Quiere decir que el valor esperado es 10. El valor promedio de esa suma es 10. 10 no está. Por eso es que lo más probable es que salga 11. ¿Verdad? Que es quien más probabilidad tiene. Para colmo. Tiene un poquito menos de un medio. Pero es la que más tiene. Por eso es que le da 10. Si vamos a calcular la varianza es x menos mu. Ya mu sabemos que es 10. Por la probabilidad. O sea que el primer número es 6. Menos su promedio que es 10. Lo cuadramos. Multiplicamos por un tercio. Más 11 menos 10. Lo cuadramos. Multiplicamos por 8 entre 15. Y esto lo habíamos hecho en clase. Más 6 menos 10. Lo cuadramos. Y lo multiplicamos por 2 entre 15. Simplificamos todo esto. ¿Ok? Que sería 16. Porque esto es 4 al cuadrado. 16. Esto es 1 al cuadrado. Que es 1. Y esto es 6 al cuadrado. ¿Verdad? Que es 32. Y aquí yo creo que tengo que tener cuidado aquí. Porque 16 menos 10 es 6 al cuadrado. No es 16. Hay que arreglar esto aquí. Déjenme buscar la gomita para arreglarlo. Es fácil. Vamos a arreglarlo aquí. A ver aquí. Perdón. Podemos entonces. No me quiere borrar. Puedo escribir aquí. Encima en negro. Y verificamos. ¿Ok? Porque esto sería. No me canso el bolígrafo. Porque tengo una goma. Se me permite escribir encima. Y arreglamos esto fácil. ¿Verdad? 4 al cuadrado es 16. 1 al cuadrado. Y entonces aquí sería. 10. Si 6 menos que 6 al cuadrado. Que es 36. ¿Estamos? Y entonces 36 por 2. Sería 72. Y entonces tendríamos la siguiente suma. 7, 2. Más 8. Y entonces tenemos que multiplicar. El 72. Hay que. Dividirlo. Entre. 3. Vamos a hacer ahora rapidito eso. 72. Lo dividimos entre 3. Rapidito. Ok. Eso nos da 24. ¿Verdad? Entre 15. Sumamos todo esto. Sería 32. Sería 32. Entre 15. 6.9. 3, 3. Vamos a verificar que estamos correctos. Era 6 menos 10 al cuadrado. Por un tercio. 11 menos 10 al cuadrado. Por 8 quinceavos. Y 6 menos 10. Que aquí que estaba el error que tenía escrito. Porque esto 6 menos 10 es 6. Al cuadrado es. 6 por 6 es 36. Por 2 es 72. Y ahora está todo bien. Ok. Y esa sería la varianza. Si queremos la. Si queremos la desviación estándar. Simplemente sacamos esa raíz. A 6.933. Sacamos la raíz. De 6.9333. Y eso es más o menos 2.633. Más o menos. 6. 3, 3. Y ahí tenemos esa parte. Entonces el segundo. Lo mismo. Tengo aquí algunas soluciones. Para no estar. Tratando que el video no fuera muy largo. Dice. Una urna. Consiste en tres monedas. Una moneda tiene dos caras. O sea que la probabilidad que salga cara ahí es uno. Otra moneda legal. Es legal. O tiene una cara y una cruz. La otra es ilegal. Lo que quiere decir es que sale más veces la cara que la cruz. Se selecciona una moneda al azar. Se observa. El resultado y se lanza. ¿Verdad? Se observa y se lanza y observa que sale. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Bueno. Yo lo dividí de esta manera. Y la segunda es. Al seleccionar una de las monedas y lanzarla. Esta cae cara. ¿Cuál es la probabilidad de que haya seleccionado la moneda que tiene dos caras? Y si usted ha pagado. Si supongamos que te pagan dos dólares. Si sale cara. Y pierdes uno. Si sale cruz. Allá es el promedio de las ganancias. Bueno. Yo lo que hice. Es que lo rompí. Porque hay dos eventos. Uno es que la moneda uno. ¿Verdad? La moneda uno. Sale cara siempre. Y es un tercio de que ya salga. Pues hay tres monedas. Por lo tanto. Este evento es un tercio. La moneda dos. También tiene un tercio de probabilidad. Pero la probabilidad. Pero cuando sale cara. Un medio de las veces. Y la moneda tres. Tiene un tercio de probabilidad también. Porque tienes tres monedas. Y que salga cara. Es tres cuartos. Para un cuarto. ¿Ok? Esa es la probabilidad que tenemos. De esos eventos. ¿Estamos? De que salga cara. Por lo tanto. Si tú sumas un tercio. Más un sexto. Más un cuarto. Que lo tengo aquí. Es nueve. Doceavos. Que es tres cuartos. La probabilidad. De que salga cara. Es tres cuartos. Ok. La segunda pregunta es. La probabilidad. Por aquí. De que. Dado que salió cara. Haya sido de la moneda uno. Que tiene las dos caras. Pues esta es la probabilidad condicional. Que es la probabilidad de. La intersección de que la moneda uno. Y cara. ¿Estamos? Dividido entre la probabilidad de que salga cara. La moneda uno. Y cara. ¿Verdad? Es un tercio. Y. Esa. Esa. Un tercio sale de aquí. Ya lo teníamos. Era uno y cara. Es un tercio. Y eso lo dividimos. Entre la probabilidad. Que salga cara. Que era tres cuartos. Era tres cuartos. Haces el recíproco. ¿Estamos? Haces el recíproco. Es un tercio. Por cuatro tercios. Y te irá cuatro novenos. O sea. Que la probabilidad. De que. Dado que haya salido cara. Esa moneda. Sea la que tenía las dos caras. Es cuatro novenos. Por último. Tenemos nosotros. El valor esperado. Ah pues. El valor esperado. Otra cosa que. Mu. Es la suma de x. Por pdx. Quiere decir. Si salgan cero caras. Es un cuarto. Más. Si sale cara. Es tres cuartos. O sea. Que esa probabilidad. De ese valor esperado. Es tres cuartos. Que es punto. Setenta y cinco. Por lo tanto. Lo que tenemos aquí. Es lo siguiente. El promedio. De las ganancias. No es otra cosa. Que la probabilidad. De ganar. Por lo que paga. Menos la probabilidad. De perder. Por lo que paga. La probabilidad. De que salga cara. Es tres cuartos. Por dos dólares. Que te pagan. Menos. La probabilidad. De que salga cruz. Es un cuarto. Y es menos. Porque te paga. Negativo un dólar. Multiplicas. ¿Verdad? Tienes. Tienes aquí. Cancelas aquí. Tienes tres medios. Y un cuarto. Son. ¿Verdad? Tienes aquí seis. Menos uno. Cinco cuartos. Que es un dólar. Veinticinco centavos. El promedio. De las ganancias. Vamos al último. ¿Verdad? Que era el de la. El del juego. El del juego. No es tan complicado. Porque usted lo único que tenía que hacer. Es lo siguiente. Tenemos todas las combinaciones. Vamos a observar algo. Él no puede caer. Ni en H. Ni puede caer en J. Porque son tres movidas. ¿Estamos? Por lo tanto. El juego realmente era. Si caía en I. O. Si caía en K. Porque son tres. Y él se mueve cara. Es a la derecha. Y para que caiga en J. Es imposible. Porque si se mueve. Dos caras. Implica que viene. Una y dos. Y ahora que queda. O sale cara. Que viene para acá. Para la K. O sale cruz. Que viene para aquí. No hay manera que salga. La J. Similarmente. No hay manera que quede en H. Porque si él se mueve. No puede regresar ahí. O sea que. Y entonces. ¿Qué movidas tenemos? Pues las movidas. Para que lleguen ahí. Son las movidas que tengan. Dos cruz. O dos caras. ¿Estamos? Esas son las movidas. Que tienes para ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer. Dos cruz. Me muevo a la izquierda. Y una cara. Y regreso ahí. O dos caras. Me muevo a la derecha. Y una. Y regreso ahí. Que son todas estas. Que tenemos aquí. ¿Estamos? Por eso es. Que la probabilidad. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tenemos ocho. Y de esos ocho. Seis. De ocho. Que son tres cuartos. Es la probabilidad. Que el jugador. La gane. Por lo tanto. Como ya hemos calculado. Que la probabilidad. De A. Es tres cuartos. Pues la probabilidad. Del jugador B. Por complemento. Es un cuarto. Es la probabilidad. De que él gane. Ahora. Se convierte. En un problema binomial. Se convierte. En un problema binomial. Porque usted tiene. Diez intentos. Cada intento. Es independiente. Por eso la tablita. No era. Estaba ahí. Para que usted. Se diera cuenta. De que es independiente. Cada juego. Es independiente. Por lo tanto. Es. X. Se distribuye. Ahora. Binomial. Diez. Punto setenta y cinco. ¿Cuál es el promedio? Pues el promedio. De una binomial. Ya lo habíamos tenido. ¿Verdad? Que el mu. De una binomial. Es. N. Por P. Por lo tanto. Es. Diez. Por P. Que es tres cuartos. O. Punto setenta y cinco. Y por eso. Es que nos da. Siete. Punto cinco. Quiere decir. Que el promedio. De que gane. El jugador A. Porque la probabilidad. Que usamos. Fuera de A. Es. Siete. Punto cinco. Juego. Por lo tanto. El juego no es justo. El jugador A. Va a ganar. Muchas más veces. Que el jugador B. ¿Ok? Que el jugador B. Para finalizar. Vamos a contestar el siguiente. Dice así. Sea X. Una binomial. ¿Verdad? Esa binomial. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer lo siguiente. Esa binomial. Dice así. Sea X. El número paciente. Con el tipo de sangre. O. Y esa binomial. X. Se distribuye binomial. Con N. Igual 8. Y P. Punto 6. Queremos buscar. P. De 3. Este PD3. Lo podemos hacer. Con el programa. Que ya habíamos. Explicado. Varias veces ya. En la página. Y tienen dos videos con él. Que está en la página de stack. Trek. ¿Estamos? Y entonces. Vamos a poner aquí. La página de nuevo. Vamos a cuadrarla. Que no nos coja. La pantalla completa. Vamos a arreglar aquí. Rapidito. Ya estamos aquí adentro. Entonces buscamos aquí. Binomial. Y aquí estamos en la binomial. Entonces. Esta binomial de nosotros. Volvemos y leemos. Tiene que. N es 8. Y P es punto 6. Y estamos buscando 3. N es 8. Por lo tanto. Probability of success. Es punto 6. Número of trial. Son 8. Y usted quiere 3. Pero en este caso. Usted quiere. Exactamente 3. Por lo tanto. La probabilidad es. Punto 12. 4. Si redondeamos. Quiere decir. Que la probabilidad. De que sea igual a 3. Es. Punto 12. 4. La distribución binomial. La poazón. Y la geométrica. Son discretas. En cada uno de esos videos. Yo explico todo eso. Pero vamos a repasarlo aquí. Por lo tanto. Que me pregunten. La probabilidad. De que X sea mayor que 5. Es 1 menos la probabilidad. De que X sea menor o igual que 5. Que es lo que se conoce. Como la acumulada. En 5. Estamos la acumulada. En 5. Entonces vamos de nuevo. Y ahora yo pongo. 5. Porque se mantiene las mismas. Condiciones. Y ahora yo estoy buscando. Que sea menor o igual que 5. ¿Ves? Y es punto. 6. 8. 5. Punto. 6. 8. 5. Quiere decir. Que esto va a ser. 1 menos la. Cumulada en 5. Que es punto. 6. 8. 5. Que esto es 5. 1. 3. Esa es la probabilidad. ¿Ok? Punto 31.5. Este. Ya lo había explicado en otro video. Esto quiere decir. Que es la probabilidad. De que X. De que X. Sea igual a 5. Y. X sea mayor o igual que 1. ¿Estamos? Sobre la probabilidad. De que X sea. Mayor. Dije mayor o igual. Y es mayor. Hay que borrarle aquí. Ese. Igual. Porque es mayor. Y que X sea mayor. Que 1. Vamos aquí. Entonces. Esto es. La probabilidad. De que X. Sea igual a 5. Si X. Es mayor que 1. Eso es que. La probabilidad. De que X. Sea igual a 5. Y ahora. Para que sea mayor. Quiere decir. Que es la probabilidad. De que 1. Menos. Que X. Sea. Menor o igual que 1. Que es la acumulada. En 1. Ahora. Si X. Tiene que ser igual a 5. Y a su vez. Mayor que 1. La única manera. Es que X. Sea igual a 5. Ok. Y si. Y que X. Sea. Menor o igual que 1. Quiere decir. Que es la acumulada. En 1. Buscamos entonces. Primero. Que X. Sea igual que 5. Ok. Ya lo teníamos aquí. Porque tenemos el 5. Pero igual. Quiere decir que es punto. Vamos a usar 2 decimales. 3 decimales. Si quieren. Punto 27. 9. Punto. 27. 9. Y ahora. 1. Menos. La acumulada en 1. Si cambiamos ahora. El 1. Cuando es exactamente 1. 1. Punto. 0. 0. 0.8. Si redondeamos. 1. Menos. Punto. 0. 0.8. Estoy teniendo aquí. Punto. 2. 7. 9. Dividido. Entre. Punto. 9. 9. 2. Y vemos. ¿Qué da eso? Vamos a ver eso rapidito. Punto. 2. 7. 9. Dividido. Entre. Punto. 9. 9. 2. Punto. Punto. 1. 25. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 10. 10. 10. 10. 10.